Hola a todos, en este video les voy a enseñar a hacer unas papas tipo fritas, pero hechas al horno. Sabrosas, crujientes y bajas en calorías, que además nos permitirán ahorrar aceite. Me encantan las papas. Dale me gusta, suscríbete. Comencemos. En mi caso voy a utilizar papas y batatas, que son muy ricas y nutritivas. Y además aportan un toque dulzón. Pero si no les gustan las batatas, pueden hacerlo solo con papas. Pelamos las papas y las batatas. Luego las cortamos en bastones o le damos la forma que más nos guste. También podrían incluir bastones de zanahorias u otras verduras, que quedan muy ricas. Una vez que tenemos cortadas todas las papas y batatas, las colocamos en una cacerola con agua y las llevamos al fuego. Una vez que rompe el hervor, debemos esperar unos 5 a 7 minutos, según sea el espesor de los bastones, y retiramos del fuego. Las colamos y enjuagamos con agua fría. Y las llevamos a la heladera hasta que se enfríen. Agregamos un chorro de aceite y comenzamos a mezclar con las manos suavemente, hasta que todas las papas queden untadas con aceite. Condimentamos con cúrcuma, que les dará un color fabuloso y además aportará muchos nutrientes. Agregamos una pizca de pimentón, que aportará sabor y color. Mezclamos bien hasta integrar todos los condimentos. Condimentamos con sal. Una vez que tenemos todo mezclado, colocamos en una asadera aceitada y llevamos a horno fuerte. Cada 5 a 10 minutos, debemos ir dando vuelta las papas, para que se doren por todos sus lados. Aproximadamente 15 a 20 minutos después, están listas nuestras papas y batatas. Como pueden observar, tienen un color muy atractivo, están muy crujientes y muy deliciosas. Espero que les guste esta receta. Si es así, por favor, dale me gusta al video y suscríbete al canal. ¡Nos vemos! Me encantan las papas. Dale me gusta. Suscríbete, por favor.